El séptimo arte en este programa nunca falta por esa razón. Vámonos con el estreno de esta semana ahora. Conocerás a gente extraña en un extraño país enemigo. ¡Rachel! ¡Hola, Luis! Bombardeamos Hamburgo más que los nazis Londres en toda la guerra. Ha sido duro. Y para ti también. Para todos. La Comisión de Control requisa esta casa para uso británico. Es y si etsia house, ababia abanuns. Quizá no expresen su odio abiertamente, pero está ahí latente. Ten cuidado, no son como nosotros. Durante la guerra deseó la victoria alemana. Quería que volviera a ser como antes. Me falta mi mujer. Murió en un bombardeo. No me contaste lo que aquí me esperaba. No es lo que se suponía. Nada es lo que se suponía. Por favor, no te vayas. Tengo que hacer mi trabajo. No. ¡No! Saldrá bien. Todo puede empezar de nuevo. ¿Cuánto hemos disfrutado desde la feria Descubre Barahona 2019? Hemos aprendido, conocido también Claro que sí, yo no sabía que Barahona era un pueblo tan enriquecedor con tantas cosas Aquí vimos miel, conejitos, yo me voy a llevar un par de conejitos para mi casa Estas personas cultivan y crían de todo, es increíble A mí me ha encantado todo lo de los parques eólicos Lo cual es muy interesante y una forma de desarrollo de energía que no contamina Que es muy, muy importante eso, pensando en el futuro siempre Ay claro que sí, a propósito de eso, ellos también están promoviendo Porque justamente introducieron, tuviste un carro con energía renovable Esto está increíble señores, ustedes se imaginan, cero combustible, cero gasolina El futuro está cerca Ya lo sabe, pero bueno, ya nosotros lamentablemente tenemos que despedir Pero recuerden que pueden ver la retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la mañana Y en la próxima semana tenemos más para todos con los tips de Semana Santa Que ya ahí viene Estamos preparando algo súper especial para el disfrute y deleite de todos ustedes Así que pendientes Ahora disfrutemos del video más fashion Un besote grandote así Bye bye